Con la pandemia por el COVID-19, los avances que se tenían en la ley antiplásticos en Cihuatanejo disminuyeron y ante esa situación, comercios locales y empresas de cadena volvieron a reactivar el uso de artefactos de plástico y unicel. Ambos lo han hecho con el mismo porcentaje, un 50% cada uno, informó la regidora de Ecología y Pesca del municipio, Magaly López Urueña, al precisar que se espera que en los siguientes meses se retomen las acciones en cuidado del medio ambiente. Ha sido un 50 y 50, porque como bien lo decía lo que es esta ley, a los negocios, a los comercios que se dedican a vender el tipo de unicel, a ellos se les dio más tiempo que a los restaurantes o a los locatarios que dan este servicio para que cambiaran el tipo de productos que vendían. Expresó que el coronavirus, además de que atrajo la atención de todos los funcionarios y personal del ayuntamiento, generó factores que provocaron el regreso a los artículos contaminantes, como el hecho de que los restaurantes y otros negocios de alimentos debían vender todo a domicilio. Sin embargo, eso no significa que se haya abandonado. Tal vez ahorita por este tema de la pandemia, sí, como muchos locatarios cerraron el servicio de comer en el establecimiento, se ha prestado para que los locatarios vuelvan a utilizar lo que es el plástico, el unicel, pero no es que se haya dejado olvidado este tema. Con relación al reglamento de ecología y el bando de policía y buen gobierno, que al momento no contempla oficialmente esta disposición, López Urueña dio a conocer que ya presentó una propuesta que arropa el mecanismo de acción para la ley antiplásticos. Enfatizó que se encuentra en jurídico y que esperan sesionar para poder autorizarla y que entre en vigor. Está la propuesta, ya está en el área de jurídico, no se ha actualizado porque no se ha aprobado en Cabildo ya que no hemos sesionado y obviamente, como lo había comentado yo en otra entrevista, hay una junta en lo que es de mejora regulatoria donde ellos le dan la aprobación a este reglamento. Finalmente dijo que a nivel personal y en todo el ayuntamiento y sus dependencias, es una práctica que se sigue llevando a cabo, el no utilizar unicel ni plástico. Asimismo, reconoció que hay hogares y comercios en los que continúan participando, a todos ellos les expresó su reconocimiento. Recalcó que es importante que más allá de las acciones que puedan tomar las autoridades de los tres niveles de gobierno, mientras la población no colabore, no habrá avances. En ese sentido, invitó a todos a formar parte de esta acción en beneficio del medio ambiente. Isaac Castillo. Meganoticias.